Hola, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada y bueno, aunque para algunos es vacaciones, para nosotros no. Tenemos que trabajar y más en estos tiempos en los que debemos encontrar la manera de cómo seguir siendo productivos ante la sociedad. Y yo les agradezco mucho en sus teléfonos celulares, en sus tablets, en sus computadoras o en sus Smart TV. Si tienen la oportunidad, por favor compartan esta entrevista, que para mí en lo particular, y sobre todo obviamente para todos los que integramos Cancún Channel y Grupo Contrapunto, es muy significativa. Porque habla precisamente de los tiempos que estamos viviendo actualmente, que son simbólicos a lo que representa la crucifixión y resurrección de Jesús. Tengo aquí en cabina a Jesús, a María y a uno de los niñitos que estuvo presente en aquel entonces, en la famosa crucifixión y resurrección. Obviamente caracterizados por cancunenses, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio Pierre Monroy. Antonio Pierre, ¿eres de Cancún? ¿Dónde naciste? Soy, nací en Cancún y tengo 22 años. 22 años, realmente 33, acuérdate. En la caracterización, sí. ¿Tú eres? Soy Coral Castro, soy de San Luis Potosí y tengo aquí en Cancún 6 años. 6 años. Permíteme el micrófono para que se presente. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Nicolás qué? Belser. ¿Y cuántos años tienes? 7. 7 años. ¿Y dónde naciste? En San Luis. En San Luis. ¿Y qué representa para ti ser parte de esta representación, valga la redundancia, de la crucifixión de Jesucristo? ¿Sabes algo de eso? ¿Ya ha sido el catecismo? Sí, sigo oyendo. ¿Y qué tan explicado? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Todavía le falta que le expliquen mucho, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, aquí en cabina tengo dos personas que simbólicamente van a representar a Jesús y a María. Sabemos que estamos obviamente en una época, en una temporada más bien, en donde celebramos la crucifixión, la muerte de Jesús y su resurrección, como un acto simbólico que ha marcado la historia de todo el mundo, ¿no? Para los que son, o los que somos más bien, católicos. ¿Qué representa para ustedes en particular ser o representar, valga la redundancia, los personajes históricos, vaya, de Jesús y de María? Para mí es, bueno, una gran bendición y una gran responsabilidad, porque obviamente la gente va ahí al Vía Crucis, bueno, no al Vía Crucis, perdón, está ahí en la playa y nosotros llegamos a la playa y... Ahorita hablamos de dónde va a ser y todo, ¿no? Claro, claro. Me gustaría saber qué representa para ti. ¿Tú eres católica de nacimiento? Soy católica, claro. Entonces, es un gran gozo poder aportar un poquito de todo lo que Dios me da ese día. ¿Fuiste a catecismo desde niña? Sí, sí, sí. ¿Perteneciste al coro de la iglesia o algún grupo pastoral? Bueno, desde chica estuve en la doctrina y así, y al día de hoy me sigo preparando, estoy en escuela de pastoral, doy clases de catecismo, así que un día me preguntaba alguien, ¿y cuándo se termina el catecismo? Pues nunca. ¿Qué has aprendido en toda esta vida que has llevado católica? ¿Qué has aprendido espiritualmente? Yo creo que conocer a Dios es lo más importante, porque a lo mejor cuando era chica, no sé, iba al catecismo y todo, mis papás me enseñaron a ir a misa los domingos y así, pero yo creo que el encuentro personal con Dios, Dios tiene ese un tiempo para cada quien, entonces yo creo que a partir de ese encuentro la vida cambia, ya tu vida ya no es igual. ¿Conoces a María como para decir, soy digna de representarla? Yo creo que no soy digna, yo creo que nadie es digna de representar a la Virgen porque, ay, la Virgen es también, ay, no sé, no encuentro tantas palabras. Hace poco me regalaron una imagen de la Virgen y yo la veía y la veía y le decía, es que en ti encuentro bondad, cariño, amor, humildad, o sea, tantas y tantas cosas que, bueno, yo todos los días obviamente trabajo, trabajo por imitarla, pero, híjole, me falta un gran camino todavía. Bueno, según la historia que nos relata la propia Biblia incluso, María es la representación de todas las mujeres con todos sus defectos y cualidades. Entonces, probablemente sí podría ser digna de ser María, ¿no? Yo creo que la Virgen, por más que le busques defectos, bueno, yo no le encuentro ninguno, todo lo contrario. Por eso te preguntaba que si conocías la historia de María. Sí, 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 claro. ¿Cómo se formó? ¿Cuál fue su infancia, su juventud? ¿Por qué fue elegida para concebir a Jesús? De hecho, nosotros obviamente tenemos preparación. Por ejemplo, yo en mi parroquia fui a comentarle al padre, el año pasado fue el primer año que yo representé a la Virgen y le fui a comentar que me habían elegido. Entonces, él obviamente me dijo, bueno, para la preparación, pues obviamente rezar el rosario, beriaria, y me le recomendó tres místicas. Entonces, Luisa Picarreta, ellas, no sé, virgen desde su, bueno, desde el nacimiento y hasta, bueno, toda su vida te la va diciendo. ¿La Virgen María era sumisa y amigada? Sí. Sí. ¿Ante quién? ¿Ante la gente? ¿Ante José? Yo creo que número uno, ante Dios. Como que ante Dios siempre, no sé, como que siempre fue obediente. Bueno, cuando concibió a Jesús, cuando le dijo, eh, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, yo creo que desde ahí se muestra que era abnegada, que era obediente a Dios, que lo que le pidiera, porque obviamente a los 15 años pedirle, bueno, vas a ser la madre, no solo de alguien, sino de Dios, desde ahí, ay, Jesús bendito. ¿Ella sabía al momento de que iba a concebir a Jesús? ¿Sabía quién era Jesús? Por supuesto. Obviamente ella, pues ya lo sabía. Entonces imagínate a los 15 años que te digan, vas a ser mamá y de Dios, ah, qué fortaleza, qué gracia y qué responsabilidad. Sin duda alguna. Jesús, es una responsabilidad más grande quizás, ¿no? Te van a azotar. Sí. ¿Realmente va a ser, va a ser real los azotes? Bueno, eh, no creo que sea como en otros jacrucis que se ponen más intensos, o sea, es una azotada, pues para que yo también pueda... ¿Va a ser simbólica o real? No, va a ser real, o sea, sí, sí me pegan, sí me tocan, sí lo siento. Termino al final con la espada toda arañada. Para mí, o sea, soy un estudiante, pues me invitaron a este proyecto y pues no, no soy actor, ¿no? Estoy buscando hacerlo, estoy intentando hacerlo y representar dignamente a Jesús. O sea, ¿tu intención de representar a Jesús ahora es porque tienes en tu mente encauzar tu vida a la carrera actoral? Sí, 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 sí. No, 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 yo no quiero ser actoral. Yo estoy estudiando arquitectura, verdaderamente me impactó y pues fue para mí como, pues sí, me tengo que empezar a preparar más, este... Bueno, hay mucha gente que no es católica y que asiste, ¿eh? Sí, es cierto. Asiste porque les gusta el espectáculo, de alguna manera lo ven desde ese ángulo, ¿no? Sí. Qué bueno que de alguna manera sirve también para evangelizar, ¿no? Exactamente. Dime tú, que tú hayas aceptado ser, representar a Jesús y sobre todo ser golpeado de manera real, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú quieres expiar o con esta...? Mi motivación, ¿no? Es tu pregunta. Pues, la verdad es que... Vamos, ¿tienes pecados, culpas que dices, bueno, con esta representación voy a subsanarlas o algo así? Sí, obviamente, pues es ese acompañar a Jesús en sus horas de dolor, ¿no? O sea, es que yo puedo ser un instrumento para acompañar a Dios en el diacrucis, acompañar a Dios cuando la azotaron y vivirlo a carne propia. La verdad es que es una experiencia única, transmitir a las personas, a los creyentes y a los no creyentes, como estabas diciendo, pues ese perdón de Jesús, esa redención. Y es, la verdad, una de las cosas que a mí más me mueve. El cuidado se acercó al final del diacrucis, ya después de la resurrección, una señora ahí me dijo, gracias, gracias a ti porque tú me ayudaste a perdonar a los asesinos de mi hijo, ¿no? Cuando te vi, me acordé de mi hijo cuando le estaban arrastrando al sepulcro, o sea, cuando a mí me estaban arrastrando al sepulcro, yo me acuerdo cuando vi a mi hijo y vi su mano, ¿no? Entonces, gracias a ti, pude perdonarlos, ¿no? Gracias. Y se me hizo un nudo en la garganta y fue como, wow. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo, pues, casi podemos equipararlo con el de un médico, ¿no? Pero un médico espiritual. De almas. Así es. ¿Cuánto va a pesar tu cruz? ¿O cuánto pesa tu cruz? Mira, la cruz la hicieron, al principio pesaba 100 kilos. Han hecho investigaciones en la cual, pues, nada más cargaba el madero como los ladrones y ya al final este... Como barrabás y todo. Ajá. No, como dimas. Dimas, perdón. Y ya nada más cargaron el madero y listo, porque, pues, sí se... O sea, se llevó a la conclusión de que, pues, lo azotaron y, pues, en ese estado, pues, era muy difícil. Y también era como que un poco, este... Un poco creíble que a los otros dos nada más cargaran el madero de la cruz y a él le dejaran la cruz completa, ¿no? Pues, sí. No sé si poco creíble, pero la tradición de la iglesia nos dice que... O sea, nos lo representa así, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nos apegamos a esa tradición. Ya, Beto, a ver si, si, este... O sea, cargó nada más el madero o cargó la cruz. ¿Y no hay una referencia histórica del peso? Yo en los audios que te comento, que escucho de... En especial de Ana Catarina Emerich, decía que 150 kilos. 150 kilos. O sea, se... Se acerca, ¿no? Al peso real que tú vas a cargar. Pues, sí, porque era una cruz muy grande, ¿no? Se supone. En la que... En la que lo clavaran... Obviamente no te van a clavar a ti. No, no, no. Parece que me clavan por la forma... No, porque en algunos lugares creo que en Iztapalapa parece que sí clavan al que representa a Jesús. Y en Taxco, me estaban diciendo también. En Taxco también. Y, pues, en diferentes países. En Filipinas creo que también. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Este va a ser mi segundo año. Tu segundo año. Sí. ¿Y piensas hacerlo un año más? Pues, yo creo que sí. Si Dios me da la oportunidad, si... Si tengo el tiempo, pues, con gusto. Y ya después es una preparación espiritual en la que, pues, sí me levanto, procuro estar en oración con Dios. Y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, santificarse en la vida diaria. O sea, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en el trabajo, haciendo bien las cosas, siendo buen estudiante, tratando bien a tus amigos. Es donde más te puedes santificar y donde a veces la gente piensa que, pues, es algo normal. Eso te iba a preguntar. ¿Eres realmente un buen ser humano? Pues, yo me considero un buen ser humano, ¿no? Yo creo que nadie se considera... ¿No tienes envidias? ¿No eres egoísta? No, obviamente sí tengo mis defectos. O sea, presento a Jesús, pero no soy Jesús. O sea, sí tengo mis defectos. O sea, a veces, pues, obviamente, peco. O sea, ahí, este, en mí... Bueno, Jesús pecó también. No. Sí, digamos, no. Cuando azotó a los vendedores ahí en el templo, en la iglesia, que los sacó. Bueno, no, los azotó. Bueno, la historia, según como la cuentan, representan que él agarró, este... no sé si era... Se enojó. Se enojó y los empezó a azotar y sárquense de aquí. Bueno, no exactamente así, pero algo parecido. Pues, no sé. Y eso, eso desató su ira. Y la ira es un pecado. No. Él lo reconoció tan, lo reconoció que posteriormente se alejó y estuvo en oración. Pues, mira, era la casa de su padre. O sea, si alguien... No, no, yo le digo por qué lo hizo. Sí, sí, sí. Yo digo que pecó. Pero si... no, no pecó. O sea, si a ti, a tu papá, lo hubieran ofendido... Peco. Tú crees... no, no pecas. Sí, porque me da ira. Pero no... Pero él no tuvo ira. Mira, él obviamente se enojó... Con la ira sacrada, sí. Viste... Pero bueno, al momento de enojarse, yo creo que, por ejemplo, nosotros, cuando nos enojamos, ¿qué pasa? Tenemos el rencor y posiblemente hasta la venganza y así. Pero Jesús no tuvo ni rencor, ni ganas de vengarse, ni nada. Imagínate, siendo Dios... No, yo no dije que tuvo ganas de vengarse. No, no, no. Dije que cometió ira. Claro. Pero, por ejemplo, siendo Dios, imagínate, ¿qué no pudo haber hecho con todas esas personas? Y solamente, solamente, porque pudo haber hecho mucho... Solo la sacó. Claro. O sea, pero yo creo que... ¿Cómo la sacó? Obviamente, se enojó. Estoy de acuerdo ahí. Pero ya... Él mismo reflexionó después respecto a eso. Oró, reflexionó, se dio cuenta que no tuvo la paciencia, la tolerancia, más bien. Yo creo que no. Porque, finalmente, los que estaban ahí, pues, representaban a un esquema de gobierno. ¿No? Que les permitía comerciar dentro de la casa de Dios, como se dice a la iglesia, ¿no? Sí. La Biblia no dice... o sea, no dice... o sea, sí se enojó, ¿no? Pero hay, o sea, varios teólogos que reflexionan... Bueno, la Biblia no dice muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia no dice que tenemos que tener una religión. ¿O sí? Por ejemplo, la religión católica, Jesús la instituyó. Jesús era judío, ¿no? No digo que si la Biblia dice que debemos de ser católicos. Para poder redirigirnos, complementando, obviamente, la historia, las parábolas de lo que dice la Biblia. Pero bueno, por ejemplo, nosotros. Si nuestra religión la instituyó Jesús, pues, obviamente, para nosotros es la verdadera. Que no fue Jesús. Acuérdense que fueron sus apóstoles y sus seguidores. Y ya después empezó la referencia como yo soy. Yo soy. Yo soy. Pero no decía yo soy Dios. Nunca había dicho. Pero él... Yo soy hijo de Dios. Yo soy simboliza mucho. O sea... Sí, pero él siempre decía yo soy hijo de Dios. Pero, por ejemplo... Pero él decía yo soy Dios. Si tú tienes un hijo, sale algo diferente a un ser humano. Entonces, al ser hijo de Dios... ¿Era un humano? ¿No es Dios? Bueno, esa es tu interpretación. Pero él nunca reconoció que era Dios. Él dijo que era hijo de Dios. Y después la historia. Después de la crucifixión. Y la resurrección, precisamente. Lo hace y lo enarbola. Como Dios. ¿Por qué? Porque por eso existe la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mira, en uno de los pasajes de la Biblia, cuando expulsa a los demonios, Dios... ¿Y él qué pasa? Dice que se vayan. ¿Por qué? Porque él no quería que los demás en ese momento lo supieran. Porque él estaba siendo Dios siempre, pero como hombre aquí en la tierra. Claro. Pero siempre fue Dios. Sí, pero en la concepción de la Trinidad. Y él se convierte en Dios cuando él muere, precisamente. Y muere, precisamente, por los humanos. Según la historia. Hay un... Creo que hay un error en lo que estás diciendo. En lo que yo sé. Sí. O sea, sí, en la Biblia es muy clara y los teólogos y la Biblia es católica. O sea, Dios no se convierte... O sea, Jesús no se convierte en Dios. Era Dios... Bueno, a lo mejor no era la palabra correcta. Sí. O sea, que los humanos lo reconozcamos como Dios. Dentro de toda la historia, desde que él era ser humano, es una cosa. Sí. Pero que él se reconociera como tal, yo no sé, no he leído un libro, no he visto en la Biblia una parte en donde él diga, yo soy Dios. A eso me refiero en particular. Yo no estoy diciendo que no lo haya sido. O sea, es que, por ejemplo, cuando Moisés va al monte y se encuentra con este árbol en fuego y ahí le habla, o sea, por primera vez Dios da su nombre, o sea, dice, ya ve, yo soy. Entonces Jesús también hace referencia de eso. O sea, él también dice a las personas... Pero eso es alegoría. Yo soy. Eso es alegoría. Mire, en un pasaje de la Biblia, no recuerdo en qué evangelista, cuando Jesús va ahí a la sinagoga y saca un pasaje y empieza a leerlo donde dice que él es Dios, entonces los sacerdotes ahí empezaron, y este, ¿qué le pasa? ¿Cómo viene a decir que él es el Mesías? O sea, él no dijo, él dijo que era hijo de Dios, y entonces lo increpan y le dicen, es que tú eres Dios, y él dijo, tú lo has dicho. Pues, ¿tú por qué crees que lo crucificaron? Claro. ¿Por qué? No, yo no sé por qué crucificaron. Justamente porque... Supuestamente lo crucificaron de acuerdo a lo que viene en la historia, porque representaba un peligro para los fariseos. Justamente porque él estaba diciendo que era Dios, o sea... No, lo que los decían eran sus seguidores. Como hijo de Dios. Él sí se reconocía como hijo de Dios, y los seguidores, los que estaban con él, lo reconocían como hijo de Dios, y obviamente como Dios. En la interpretación que... pero él jamás, hasta donde yo sé, y hasta donde he leído, él jamás se reconoció como Dios. No, pero es que sí, sí está. O sea, sí... Bueno, vamos a dejarlo en el tintero, pero está bien este debate porque a final de cuentas la gente tiene que tener, pues obviamente este tipo de criterios, ¿no? Ustedes deben saber más que yo, obviamente, porque ustedes se dedican al estudio de la Biblia, están obviamente muy de cerca con todo lo referente al estudio, ¿no? Yo estuve, de hecho, cuatro años, de los 14 a los 18 años, estuve en un centro vocacional con los legionarios de Cristo, iba a ser sacerdote, y justamente ahí fue donde a mí me enseñaron todo esto, ¿no? Y todo esto que me estás diciendo... Claro. Son debates, es lo único que piensa de esa manera, pero pues nos enseñan argumentos, digo, no me sé tal cual todos los pasajes de la Biblia y para... No, yo tampoco. Yo tampoco. Aquí está, ¿no? Pero sí es un hecho, o sea, que si lees la Biblia, pues sí es un poco más clara con lo que estás diciendo. No, lo importante es decirle a la gente que tiene que leer, que tiene que documentarse, que tiene que saber, obviamente, de las diferentes opiniones, pensamientos, interpretaciones incluso, y forjarse una, pues lo más certera, ¿no? Y lo que ustedes hacen ayuda precisamente a motivar a la gente a que indague, a que investigue, a que conozca. Y sabes que, por ejemplo, nuestra iglesia católica es muy vasta, hay tantos apostolados, está el apostolado de clases de Biblia, por ejemplo, yo voy a escuela de pastoral, son 14 años. Entonces, me explico, o sea, hay tanto, tanto que te ofrece la iglesia. Claro. Ayer estuve aquí al arzobispo, ayer estuvo aquí el arzobispo Pedro Pablo, este, verdad, Monseñor, no, el arzobispo, ¿qué más quisiera, no? No, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, aquí estuvo. Creo que el 3, 4 y 5 de mayo se va a celebrar lo que fue la primer misa hace 500 años, ahí en Cozumel. Supongo que van a asistir ustedes, ¿no? Si Dios nos lo permite, ahí estaremos. Bueno, ¿en dónde va a ser? En Playa Delfines. Ahí va a iniciar todo. Ahí iniciamos, tenemos alabanzas, es un momento muy hermoso porque, bueno, tenemos a Jesús ahí en la playa. Claro. A las 3 de la tarde tenemos la Coronilla de la Misericordia. Viernes. Viernes 30. 30 de marzo. De marzo. A las... A las 12. 12 del día en la Playa Delfines. Así es, ahí comenzamos con la exposición del Santísimo, después a las 3 de la tarde tenemos la Coronilla de la Misericordia y a las 4 en punto comienza el Viacruz y dura una hora y 45 minutos. ¿De dónde a dónde va a ser el Viacruz? Es en Playa Delfines, en el Mirador y se establece un perímetro como de 500 metros a lo largo. Sobre la playa. Ajá. Exactamente. No, se va a pesar la cruz. Algo. Algo. Y la crucifixión, o sea, ¿va a ser real? O sea, te van a amarrar y van a levantar la cruz? Sí, ahí de hecho tienen clavos, son clavos que tienen muy buenos efectos para levantar. Pero te van a amarrar, obviamente. No, no, no. Yo mismo con eso me puedo despedir con los clavos. Hay una base llegada a la cruz en la cual me puedo apoyar. Ya has hecho prácticas, obviamente. Ya, ya. Estos dos últimos ensayos han sido de Playa Delfines y... Pues, ¿a qué horas es la representación? A las 4. 4 de la tarde. ¿Y la resurrección? Ese mismo viernes. Ajá, ¿a qué horas? Más o menos. Es justo cuando acaba. Claro. Y sí, de hecho, para el décimo viacrucis ya tenemos ahí varias sorpresas. Entre estas hay un... ¿cómo se llama este señor? Es Carlos... Izquierdo. Carlos Izquierdo. Es una persona que hace doblajes. Todavía no nos han confirmado. El año pasado fue el señor obispo. De hecho, este es nuestro tercer año que vamos a tener la misa de fuego nuevo ahí. Ah, perfecto. Y en algo muy lindo, en el viacrucis tenemos varios sacerdotes confesando en muchos idiomas. Eso es algo muy hermoso porque ha habido un montón de conversiones. No sé, al final se nos acerca la gente y nos comenta, así como el testimonio que le dieron a Toño, de cómo Jesús tocó su corazón y al final fueron y se confesaron. No sé, por ejemplo, la gente, si está en el bikini, pues obviamente se va a confesar en el bikini. Y no importa, ¿por qué? Porque nosotros vamos a invadir su lugar. Claro. Están en la playa, entonces pues así están vestidos en la playa, ¿no? Así es. Entonces, no importa que sea en el bikini. Además llegamos al mundo desnudos. Claro. Así que es algo muy lindo, que vayan al final a confesarse y al siguiente día... O sea, hay un sacerdote que... Varios sacerdotes. Varios sacerdotes que están confesando. Claro, en varios idiomas. Ah, perfecto. Entonces es algo muy hermoso porque obviamente, pues así como hay turistas nacionales, también hay internacionales y a todo el mundo les toca el corazón Jesús y van y se confiesan. Ah, qué bueno. Sí, es algo muy lindo. Qué bueno porque hay gente que tiene años sin confesarse. Sí, ha habido así testimonios de personas que van y se nos acercan al final y nos cuentan. Es que yo no me confesaba desde que me casé. Un amigo lindo que comentaron de un señor que vino de vacaciones. Entonces el viernes quería ir su esposa a la iglesia y el señor le dijo, no, 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 no. Vámonos a la playa. Yo no vine a Cancún a estar en la playa, perdón, a ir a la iglesia. Y bueno, y al final la señora le dice, bueno, vamos a que te confieses. No, 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 no. Dice, si Jesús va y se me presenta en la playa, me confieso. Y bueno, Jesús se les presentó en la playa, se confesó y bueno, después estaba ahí muy contento con nosotros. Incluso hasta nos pidió vestuario para poder participar. Entonces como es, hay muchos, muchos, muchos testimonios que nos han dado las personas que están aquí. ¿Llevan vestuario para representar a la concurrencia? Sí, de hecho, o sea, el mero día somos alrededor de 250 actores. Entonces ahí, yo creo que el vestuario que más abunda es el de la gente del pueblo. Y si uno, pues, se le antoja actuar ahí, nosotros les proporcionamos el vestuario y ver, ¿no? Desde ahí. Desde adentro. Qué interesante. Los felicito mucho. ¿A qué se dedican? Yo soy ama de casa. Yo soy estudiante de arquitectura y trabajo en un despacho. Ah, perfecto. No, pues, felicidades por esta loable labor que creo que es sumamente importante, obviamente para aliviar muchos, muchos espíritus, muchos corazones de la gente que a veces no encuentra el refugio, ¿no? Y que pues este tipo de acciones les puede ayudar. Como bien dicen, están inestables emocionalmente por alguna pérdida o por alguna circunstancia y de pronto con esta representación encuentran paz. Sí, y muchas más personas que ni siquiera saben de la vida de Jesús y ese día van y la conocen. Excelente. Pues muchas felicidades nuevamente. Gracias por confiar en Cancún Channel y en Contrapunto Noticias para venir aquí a invitar a todos los feligreses y no feligreses, ¿verdad? A todos. A todos en general, a que acudan este viernes, treinta. Invítenlos ustedes, por favor. ¿En qué cámara? ¿En esta? Ok. Los invitamos a todos el viernes, a partir de las doce del mediodía, acompañanos al vía crucis. Se van a llevar una experiencia muy hermosa. Y es muy importante nada más recordar que va a haber transporte desde la Glorieta del Ceviche, la parada de la Glorieta del Ceviche. A partir de las doce, cada hora va a estar saliendo un camión, se paga la cuota normal y ese camión los deja en Playa del Finés. Ok, ¿no es gratuito? El camión. No, se paga la cuota normal. Ok, perfecto. Pero bueno, pero por esta ocasión, porque creo que habían suspendido esa parada, ¿no? O sea, ya no existe esa parada, la que está por el ceviche. Van a estar en un súper, ¿se puede decirlo, no? Sí, sí, sí. Luego te pasamos la factura. En Chedraui, ahí es donde van a estar saliendo los autobuses. Ah, ok. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a usted por estar con nosotros en estos días de azueto y de, ya sabemos, de paz, de tranquilidad y de mucha reflexión sobre todo. Gracias por permitirme llegar a ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.